Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les va a cambiar la forma de interactuar y sobre todo de conectarse a Fikir. Para eso, tenemos a Carlos, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Intel. Buenas tardes a toda la audiencia, mi nombre es Carlos Rebellón, trabajo para Intel y soy el encargado de asuntos públicos y gubernamentales para la región hispanoparlante de las Américas. Fantástico, Carlos, cuéntenos un poco sobre Wi-Fi 7 o Wi-Fi 7, que es algo que hemos oído el rumrum que va a llegar al mercado, pero no mucha gente entiende, por así decirlo, el contexto y los beneficios que puede traer. De acuerdo, las tecnologías de Wi-Fi, queramos o no, son las tecnologías que más usamos en nuestro día a día para conectarnos. Según los estudios de Wi-Fi Alliance, por ejemplo, de Cisco, se encuentra que más de la mitad del tiempo que estamos conectados, lo hacemos a través de una red de Wi-Fi. Incluso, por ejemplo, ha habido estudios recientes en países como México, donde se muestra que el 90% de los datos que se cursan a través de un smartphone, no se cursan a través de las redes móviles, sino de Wi-Fi. Porque esta tecnología es muy conveniente. Todos saben que la tecnología Wi-Fi es la que permite que de una sola conexión, como la que uno paga en el hogar, a través de un router o un modem, como le llamamos más en Colombia, varios nos podamos conectar. Y así mismo funciona, no solo en el hogar, sino en los cafés, en una escuela, en un hospital, en un aeropuerto. Entonces, esa facilidad de compartir las conexiones es la que hace que Wi-Fi sea tan importante para nuestra conectividad. Y Wi-Fi se soporta en estándares abiertos que son desarrollados por la industria cada tanto y que, como mencionaba Felipe, pese a que Wi-Fi fue lanzado en el 2007, solo hasta hace muy poco, hasta el 2019, por primera vez, se le entregó más espectro. Es decir, se le entregó más recurso a esta tecnología para que funcione mejor. Gracias a eso se lanzó Wi-Fi 6C, precisamente en el 2020. Y como mencionó Felipe, no hemos ni terminado de digerir Wi-Fi 6C y el lanzamiento de Wi-Fi 7 seguramente se va a venir hacia el año 2024, como lo han anunciado algunos fabricantes. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias o las ventajas que va a tener el Wi-Fi 7 versus la versión 6 y la 6C? Muy bien, imagínense los saltos que vamos a dar tan impresionantes. Hoy por hoy, digamos en un país como Colombia, casi todos los equipos, el que haya comprado un computador en los últimos tres años, ya tiene Wi-Fi 6. Pero el que no lo ha comprado en los últimos tres años, tiene equipos de más de tres años, cinco años, todavía tiene equipos Wi-Fi 5. Esos equipos, el salto de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, que apenas lo estamos viviendo, es un salto en velocidades de más o menos, en los últimos tres años, nos conectábamos a máximo 100, 150 megas, la llegada Wi-Fi 6 nos permite brincar al orden de las gigas. Pero además, la llegada Wi-Fi 6 duplica esa posibilidad, estamos hablando de velocidades de descarga de 2 gigas, y cuando llegue Wi-Fi 7 en unos años, estaremos hablando de quintuplicar esa velocidad, es decir, descargas de velocidades de 5 gigas, latencias ultra bajas, lo que, y uno dice, bueno, y esos números, ¿qué significan para un usuario? Significan que, por ejemplo, hoy que nos conectamos en estas llamadas, ustedes podrán notar que, por ejemplo, nuestra imagen nunca es del todo nítida. En una tecnología con Wi-Fi 6C o Wi-Fi 7, es como si la persona estuviera ahí, es calidad de video 4K y 8K. Por ejemplo, operar una máquina de manera remota en una fábrica es imposible con Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, prácticamente Wi-Fi 7 será la tecnología que permite que, si yo acá remotamente muevo una palanca, la máquina automáticamente responda en tiempo real. Y también muchos hemos conocido esos juegos y aplicaciones de realidad virtual, que nos ponemos las famosas gafas y podemos simular que estamos en un lugar donde no estamos. Eso, el que lo haya usado hoy, se va a dar cuenta que tiene como un rezago, que el movimiento es un poco lento, torpe, con Wi-Fi 6C y Wi-Fi 7, esa experiencia se vuelve casi de tiempo real y en Wi-Fi 7 la promesa es de movimiento en tiempo real. Entonces, esto va a cambiar mucho la vida de los hogares, porque son anchos de banda jamás pensados, con muchos usuarios conectados al tiempo y nadie afectando a nadie. En las industrias, en las empresas, porque van a poder tener Wi-Fi súper potente. Soy el que va a una empresa, generalmente el Wi-Fi funciona en un pedacito, pero entonces toca tener otro Wi-Fi aparte porque solo puede sostener tantos usuarios y si llegan muchos ya no los puede sostener. Y estas aplicaciones ya mucho más futuristas que hoy por hoy funcionan, funcionan, pero no como deberían funcionar, van a hacer realidad con red Wi-Fi sin necesidad de, más allá de actualizar el módem y actualizar el equipo, ya sea el computador, el smartphone, etc. Carlos, una sigla que muchos están esperando que es la MLO Multilink Operation. Esto de poder conectarse a varias bandas al mismo tiempo, seguramente va a hacer que también consumamos una mayor cantidad de datos. ¿Qué va a pasar con los operadores? Porque si ahorita, duras penas, nos dan un canal de subida que es la banda ancha, es un poco estrecha, ¿cómo se ve la infraestructura o qué va a tener que cambiar el operador precisamente para suplir este tipo de necesidades que ya no tienen, por así decirlo, revés? Ya vienen y es algo que nadie puede parar. Ese es un muy buen tema, Felipe, que es lo que uno observa. Como Wi-Fi, como lo mencioné, nació desde el 2007 y básicamente uno podría decir que entre el 2007 hasta que llegamos a Wi-Fi 5, que ya vino siendo 2013, o sea, pasaron primeros seis años en que no pasó nada, casi a nadie le actualizaron el módem. En los últimos años, los operadores que nos llegan con nuestra conectividad fija al hogar o en zonas apartadas satelital, que a veces termina también en un módem Wi-Fi, han empezado a actualizar módem y esto se ha empezado a mover. Como ya llegó Wi-Fi 6, Wi-Fi 6C probablemente el próximo año esté en Colombia, si le asignan espectro, y Wi-Fi 7 va a llegar en dos años, yo lo que esperaría, es un fenómeno que hemos empezado a ver en Mercados Maduros, como Estados Unidos, por ejemplo, donde tu proveedor te cambia el módem más o menos cada tres años, porque con el solo cambio de módem, si hoy mi proveedor, yo tengo, por ejemplo, no voy a dar el nombre del proveedor, pero mi proveedor actual en Bogotá, él me da, yo tengo un plan de 300 megas, ¿sí? Hoy yo tengo módem Wi-Fi 5, esas 300 megas no me las entrega el módem más viejo, me entrega es uno nuevo que yo me conseguí, me las entrega enteritas. Entonces, lo primero que deben hacer los proveedores cuando estas tecnologías llegan, es que seguro va, por el solo hecho de que la tecnología llegó, van a aparecer planes de mayores megas en el mercado, y quien ya tenía un plan, se lo pueden subir fácilmente con solo cambiar el módem, o incluso, quien como yo ya tenía un plan de 300 megas, por fin voy a poder disfrutar de las 300, porque con mi módem actual puedo disfrutar máximo de 150, y eso lo puede verificar fácilmente un usuario con el famoso speed test, o con cualquier test de velocidad. Va a ser un proceso, no voy a decir que ya mañana todo el mundo lo va a tener, porque es un proceso, porque requiere del lado del operador que él cambie el módem, en la medida en que llegan las tecnologías, pero del lado del usuario uno también tendrá en su momento, cuando tome su decisión, cambiar, que cambiar su equipo, el computador, el smartphone. La ventaja con los equipos es que generalmente, si uno está comprando última generación, ellos traen la última generación de Wi-Fi. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Este año en Colombia se lanzó la doceava generación de procesadores, o computadores con procesadores Intel Core. Toda la doceava generación de Intel Core ya viene con Wi-Fi 6E. Así que, por el lado de conseguir el equipo en Colombia ya está. ¿Qué debe pasar? Que entreguen el espectro, para que el próximo año seguramente la banda ya se pueda usar, la banda de 6 GHz que se usa para Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7. Y ahí sí, ya con yo el equipo y espectro, si es que mi operador no me cambia el módem, pero yo quiero subir de velocidad, puedo conseguir un módem que opere y me funcionaría. De acuerdo. Y hay algo que mucha gente se pregunta y es, ¿cuál va a ser esa comparación entre la transmisión por cable? Por ejemplo, de un USB 4 o Thunderbolt 5, que sabemos que está por salir versus Wi-Fi 7. Va a ser muy parecido porque, como usted lo dijo, además la latencia baja muchísimo. Usted acaba de tocar un tema excelente y yo leo, no con la frecuencia que quisiera, pero sí leo texte a veces y yo he visto que usted una vez mencionó que el Wi-Fi puede matar al cable. Esa es otra de las virtudes de los nuevos Wi-Fis. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, en las empresas? En una empresa está la red de Wi-Fi y todos trabajamos sin darnos cuenta prendidos de esa red. Pero cuando no, que la reunión es súper importante, yo lo viví, yo trabajé en una empresa, por ejemplo, que participamos en licitaciones públicas. Ahí no se te puede caer la conexión. Ahí no se te puede colgar el archivo. Si estoy mandando un archivo grandísimo, no es que pueda esperar 10 minutos porque se cae, no presento la licitación. Entonces, ¿eso qué hace a uno? Ah, ya no nos peguemos a la red de Wi-Fi, sino que peguémonos directo al cable. Otro ejemplo, yo la televisión por IP va es por cable en el hogar y el Wi-Fi lo tenemos es para las demás cosas. Esos cables con Wi-Fi 6C o Wi-Fi 7 se empiezan a eliminar por lo que usted menciona. Cada vez es menos diferente entre estar pegado directo al cable a estar conectado al Wi-Fi. Porque como ya tenemos la garantía de que estas nuevas tecnologías manejan canales más grandes, pueden manejar más usuarios al tiempo, es mucho menor la probabilidad de que por yo estar pegado en el Wi-Fi y llegó mi hijo con los amigos, se pegaron tres y me tumbaron, ya no pasa porque tengo más canales y de mayor tamaño. Entonces, esa es una promesa de valor con las empresas, con las pymes, quienes son usuarios de Wi-Fi, los cafés. Y es que ya con una red Wi-Fi tan robusta, ya yo no... El cable es solo para que llegue el chorro, como le decimos. Y ya de ahí, el Wi-Fi distribuye inalámbricamente ese internet en todo el café, en toda la escuela o en la casa y no tenemos que preocuparnos porque solo si quiero la mejor conexión tengo que volver al cable. Entonces, probablemente la respuesta a lo que usted decía es probablemente después de esto no vamos a volver al cable como medio de conectar el equipo. Siempre todo llegará por un cable, pero no como el medio con el que yo me conecto a mi equipo. Los equipos estarán conectados por Wi-Fi. Esa noticia mi esposa más o menos la va a amar. Me van a cortar todos los cables que tengo a través de la casa. No sé si está viendo la imagen que tengo detrás. Y esta imagen es algo que es una promesa incumplida. Todos los que han ido al CES han oído del internet de las ciudades, el internet de los carros y demás, e inclusive los amantes de IoT. Pero no todos lo ven factible acá en Colombia. ¿Usted sí cree que va a llegar rápidamente gracias a Wi-Fi 7? Yo le voy a dar los ritmos de lo que hemos visto afuera. Dispositivos, ¿qué va a haber? Va a haber una mezcla de Wi-Fi 6, 6C y 7. Entonces, va a haber un tiempo de desorden. Cuando el gobierno entregue el espectro en la banda de 6, para que esos nuevos canales funcionen. En el caso de Colombia llegó nuevo gobierno, esto está enunciado en las prioridades. Cuando hicieron las comisiones de impalme, quedó como prioridad asignar la banda de 6 GHz. Luego, uno esperaría que a más tardar, pongámonos pesimistas, primer trimestre del otro año está entrega a la banda y ya se aceptan equipos en Colombia. De ahí va a venir un proceso paulatino. En los países desarrollados, por ejemplo, el año pasado en Estados Unidos y Canadá, Corea, se lanzó Wi-Fi 6E y ya el 20% de los equipos, un año después, están en Wi-Fi 6E. O sea, que estamos hablando probablemente 20-23, 20-24, un 40% del equipamiento en Colombia va a ser Wi-Fi 6E, que es el primer salto. Ya llegando al 20-24, se va a empezar a dar la mezcla. Seguro en 20-25, 20% podrá ser Wi-Fi 7 y 40-60% de Wi-Fi 6E. Un pedazo de mercado había, los que tienen el operador, que no les cambió nunca el módem o el que tiene un equipo hace 7 años, pues no se beneficiarán. Pero más o menos estamos hablando de una ventana de tiempo de los próximos años, donde esto poquito a poco lo vamos a ir viendo. Otro lugar que se va a beneficiar mucho de estas tecnologías si las adoptan es los sitios de asistencia masiva de personas. Hoy por hoy, a todos nos pasa. Uno va, no sé, que hay un Wi-Fi público en la zona T, qué sé yo, pensando en Bogotá o en qué parque. Eso no es muy confiable o en un aeropuerto o en un concierto. Estas nuevas tecnologías van a permitir que esas experiencias sean mejores porque se pueden soportar muchos más usuarios y construir redes mucho más robustas. Entonces, es un proceso que haciendo las cuentas en un país como Colombia podría tomar tres años para empezar a ver de manera masiva este tipo de conexiones y este tipo de equipo. Carlos, o sea, que lo vamos a ver casi al tiempo que 5G porque 5G nos lo vienen vendiendo desde hace tres años y más o menos va a llegar como en 5 o 6. La ventaja que tiene Wi-Fi, ese es un muy buen punto, la ventaja que tiene Wi-Fi es que como es red de área local, ¿sí? Usted lo que necesita es que el chorro que le llega sea bueno al café, si estamos hablando de un Juan Valdés, qué sé yo, si ese Juan Valdés tiene contratada una conexión de un giga y actualiza sus equipos, la gente va a recibir eso y va a poder concurrir más. Entonces, uno va, el Wi-Fi llega más rápido porque son redes locales que dependen del dueño de cada conexión. Cuando estamos hablando de 5G, eso depende de que hagan una subasta, espectro, que los operadores tiren redes, eso toma un tiempo y que la gente pues compre un smartphone que también es 5G. Entonces, sí, ¿por qué no? Podrían suceder al mismo tiempo. Ahora, es bueno que suceda al mismo tiempo porque dentro de los edificios y dentro del hogar y dentro de la empresa, el Wi-Fi es el que yo voy a usar, pero le mentiría si le diría que el Wi-Fi también sirve para la movilidad porque el Wi-Fi no sirve para la movilidad y ahí es donde está el valor de 5G, que las dos se complementen y dentro del edificio Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, 6 serán las mejores soluciones, además porque solo pago por una conexión, y la comparto. Fuera del edificio cuando ando móvil, pues voy a depender de la red 5G y pues en muchos lugares todavía la red 4G porque eso también va tomando tiempo. Bueno, y una pregunta más a nivel de Intel. ¿Usted cree que a nivel de decimotercera generación vamos a ver Wi-Fi 7 o va a ser más hacia la decimocuarta o decimoquinta? Decimotercera viene con Wi-Fi 6C también y podría ser en las posteriores donde ya esté. Hay un, justo esta semana con la con la WBA, la Wireless Broadband Alliance, lanzamos un video demostrativo, se lo, se lo, se lo hago llegar. Perfecto. De las tres tecnologías, es la primera vez que estamos haciendo como una demo ya pública, es más, aquí se lo voy a poner en el chat, es súper chévere el video porque son tres PCs, uno con Wi-Fi 6, otro con Wi-Fi 6E y otro con Wi-Fi 7 y ahí uno ve perfectamente cuál es la diferencia. Lo hicimos conjuntamente con Broadcom y el anuncio viene a que ya no es, mentira, ya no es planos, ya no es futurología, ya existen los chipsets que es nuestra mayor contribución y Broadcom hace los, el equipamiento. Entonces, ¿qué le falta a Wi-Fi 7? El próximo año se espera que se discuta el estándar definitivo en la IEEE y seguramente generalmente pasa un año después de que hay un estándar en firme a que empiecen a aparecer los equipos. Entonces, de seguro en las generaciones posterior a 13A podría ser que empiece a aparecer Wi-Fi 7. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir ese conocimiento. Esperamos que después nos invite a probarlo. Sí, no, me muero porque llegue, estamos muy pendientes, ya hemos, estamos trabajando con gobiernos de toda la región, ya vamos en 10 países que adoptan la banda de 6 GHz para Wi-Fi 7 creemos que Colombia puede ser el onceavo y una vez eso suceda, o sea, prometido próximo año tiene que haber en Colombia por ahí algún laptop de última generación con un modem y ver el gran salto que se da y ojalá ese salto empiece a llegar a la mayor cantidad de gente. Perfecto, Carlos, con los dedos cruzados lo esperamos en tachetera.co. Muchas gracias.